¿Se ha preguntado de dónde sacan sus datos cada vez que lo llaman estafadores y extorsionistas? Pues toda su información está en el mercado negro y se lo voy a comprobar. Me dicen que quizás puedo conseguir bases de datos acá. ¿Sí? ¿Usted me podría ayudar? ¿Qué base de datos está usando? ¿Para un post-center? Sí, pero lo importante es que tenga todo lo que es... O sea, que tenga la mayor información posible, número de teléfono... Sí, sí, yo sé. Sí, eso. Número de tarjeta, así como eso. Usted le entregan probado, usted lo puede probar. Ah, ok, ok. Una base de datos para... Buenas, ¿cómo está? Señores, la tengo. ¿Sí? Basta con llegar a la esquina del Popular Unilago en Bogotá y comercializan toda su información como si se tratara de chicles, maní y caramelos. Me paro todo lo que tengo, un guilando todo. ¿Y cuánto vale y cómo es? Es la necesidad aprobada también. Claro, no, 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 no. ¿Así? Tengo de claro concepto y como visitar pensionados. Los datos de los pensionados valen oro porque son los más ingenuos a la hora de caer en embaucadores. Basta con decirles los datos que tienen en sus manos y ya, así se gana la confianza del que está al otro lado de la línea. Ciudad, nombre, cédula, la bolsa, tipo de dirección, la ciudad, el correo, el teléfono... Pero ahí no para todo. Datos bancarios también. Tengo Bancolombia, la vivienda y grupo de bancos. Lo bueno es que tenga de una vez, por ejemplo, los números de las tarjetas de crédito. Claro, esos son números. Muestran la base de datos para que usted verifique que es verdad que aparece toda la información. Y sí, la tienen. Aquí vienen más de... ¿Un milito registros? No, más de 50 mil registros. Al que vende no le importa en manos de quién va a parar. Pueden ser los mismos extorsionistas que llaman desde las cárceles o personas que suplantan empresas. Eso lo buscan para los call centers, para usted promocionar algo. Yo la vende mucho ahorita para lo de las campañas. Tanto el que vende como el que compra bases de datos está cayendo en un acto irregular. Y eso no ha sido barrera para que los políticos también lo hagan. ¿Se acuerdan que les llegaron los avisos que voté por ese candidato? Y yo le vendo el programa para que su mamá mande correo a masivos. Ahí está la información confidencial de 50 mil personas. El precio por todo esto es mínimo. ¿Cómo? Todas esas las vendí en un millón doscientos. Pues yo ya las compré, ya les he sacado plata. Yo es porque necesito pagar una rienda y la cuota de carros. Si no, no la vendían. Es muy barato. ¿Cómo? Pero me han dicho que supuestamente eso era más barato. No, no me han dado a hacer datos. Sí. Y regateando, regateando. Se la dejó agatar, la dejó para ir 600 mil pesos. Pero con algunos plus. Está actualizada, yo sé demasiado. Con una garantía que yo le voy a hacer doctora. Yo cada tres meses. Sí. De la actualización le cobró 100 mil pesos. Mira, utiliza lo que quiera. Sí, su merced la quemó. Como van a tener cuenta de tipo de cosas, tú me consignas en mi post. Yo te mando lo que me llegó cada tres meses. ¿Y hasta cuánto tiempo así? Por un año. Un año. Poco a poco va diciendo cómo las consigue. ¿Y cómo hacen ustedes para actualizarla? La gente que me las trae, me imagino. Sí. Yo las compro en la banca. Ah. 600. Es barato. Te paso todos los archivos. También ciberdelincuentes la subastan por grupos de Telegram. Hay bases de datos que venden hasta sus claves de correo, ubicación, galería de fotos. Sí. Porque ¿sabía que cada vez que le da clic al botón permitir cuando descarga una aplicación le está dando permiso para que conozca todo de usted? Cuidado. Porque no sabemos toda su información en manos de quien esté. No sabemos todo. 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 No sabemos todo.